Paciente de 4 años de edad con diagnóstico de HIV ha tenido contacto con conviviente con diagnóstico de TBC. El niño no tiene BSG ni signos clínicos de tuberculosis. ¿Cuándo considera que la prueba tuberculínica es positiva? Tiene HIV. ¿Cuánto? 5 milímetros. ¿De acuerdo? Al evaluar la prueba inmunológica PPD, que significa derivado proteico purificado, debemos tener presente una serie de factores que alteran su contribución al diagnóstico, excepto la confiabilidad depende de mantener la cadena de frío. La presencia de micobacteria no tuberculosis es causa de falso positivo. La dosis recomendada es 0.1 mililitros intradérmica. La lectura se realiza a las 48 a 72 horas midiendo los diámetros de la pápula en milímetros. La lectura o el informe se debe hacer como negativo positivo. ¿Cuál es la falsa? A ver, veamos. PPD, derivado proteico purificado. ¿Dónde lo ponen? Derecho izquierdo. Derecho izquierdo. Miren, pregunta sencilla, que probablemente ustedes tomar PPD, la han mandado muchas veces probablemente. Y si les preguntan en el examen, ¿dónde se pone? A ver, zona, cara dorsal del antebrazo izquierdo, izquierdo en la unión del tercio medio con el tercio superior. La cantidad 0.1 mililitros intradérmica. La lectura 48 a 72 horas. Y va a haber un eritema y va a haber una induración. No, solamente la pápula, solamente la induración se mide. ¿Y cómo lo informo? ¿Como positivo o negativo? No, se informa en milímetros. Se informa en milímetros. O sea, la confiabilidad depende de la mantenidad de la cadena de frío, ¿verdad? La presencia de micobacterias no tuberculares y suscargas es falso positivo, ¿cierto? La dosis recomendada 0.1 milímetros, ¿también? La lectura 48 a 72 horas, midiendo los centros de la pápula. No se mide el eritema, se mide la pápula. La información formada y la lectura del informe no se hace como negativo o positivo. Se hace milímetros y aún no lo interpreta. Resultado debería informarse en milímetros. PPB, cosa sencilla que muchas veces hemos visto, pero recuerden, recuerden, la búsqueda. ¿En cuál de los siguientes casos está contraindicada en forma absoluta la lactancia materna? Madre, con HIV, ¿cierto? Con respecto a la leche materna, marque la opción incorrecta. La concentración de proteínas es tres veces menor en comparada con la leche de vaca. La proporción de caseína-lactoalbumin es 40-60. Posee ácidos grasos esenciales necesarios para la mielinización. Tiene mayor sobrecarga de solutos. Tiene mayor contenido de hierro en relación a la leche de vaca. Y su acorción es del 50%. Antes de la imagen, que ustedes ya conocen, saben que comparamos tres cosas. Comparamos carbohidratos, lípidos y proteínas. En los carbohidratos decimos la lactosa. Es lo más importante. ¿Y predomina en dónde? En la leche materna. 7%, 7 gramos por ciento, 7 gramos por decilito. Es lo que se tiene en cuenta en este grupo de pacientes. Versus la leche de vaca, que es 4.5 y que tiene menos lactosa. Primer punto a recordar. Segundo, proteínas. En donde está metida la caseína y la lactoalbumina. ¿Las proteínas cómo es? ¿En dónde predomina más? Leche de vaca. ¿Se acuerdan? Hay una enfermedad que se llama alergia a la proteína de la leche de la vaca. De esa manera, recuérdenlo. Hay una enfermedad, alergia a la proteína de la leche de la vaca, porque tiene más cantidad de proteínas. Tres veces más. Grasas, ¿cómo es la comparación? Dos cruces, dos cruces. ¿Recuerdan? Igualita. Solamente que varía la calidad. Ácido graso de cadena larga e insaturados. Donde está metido linoleico, linolénico, que va a generar DHA y ART. Desarrollo del sistema nervioso central. ¿Cierto? Hierro. ¿Cómo está el hierro? Menor o igual que la leche de vaca incluso. ¿Pero cuál es la diferencia? Que se absorbe mucho mejor. Ese es el otro dato a recordar. ¿Pone la falsa acá? ¿Tiene mayor sobrecarga de solutos? Falso. ¿Tiene menos sobrecarga de solutos? La concentración, esta de caseína, la actual búmina, que es la relación de proteínas, a veces le genera confusión. Miren acá. Caseína, proteínas, con cero proteínas, 30-70 o 40-60, como dice la clave. Acá está todo lo que hemos conversado y recordar acá, miren, menos calcio que leche de vaca. Recuerden, uno, el hierro se absorbe el 70% versus el 30. Baja cantidad de sodio, alto contenido de potasio. Menos sobrecarga de solutos. Función inmunológica. Inmunoglobina A, secretora, lactoferrina. A ver, ¿se fijó o no se fijó? Veamos la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es importante respecto a la alimentación del niño lactante? La leche de mujer es más rica en lactosa que la leche de vaca. Vamos conversando y es verdadero falso. La leche de mujer es más rica en lactosa que la leche de vaca. Verdadero. Leche de continuación debe estar enriquecida con hierro. Ahora, primero, ¿qué es la leche de continuación? Cuando ustedes, cuando ustedes tenemos un niño, nace, lo primero, lo ideal, lo que saben que le van a preguntar es que los seis meses iniciales es lactancia materna exclusiva. Es cierto que algunos indican fórmula, recién fórmula, pero lo ideal, seis meses iniciales lactancia materna exclusiva. Luego el niño comienza a comer y hay el riesgo de que el niño tenga, ¿qué anemia? Anemia ferropénica. Entonces, las leches van a ver que leche número uno es la leche para los primeros seis meses. La número dos, de los seis meses hasta el año. Y esa leche se llama leche de continuación. ¿Y esa leche qué característica tiene que tener? Esto justamente, que esté enriquecida con hierro. ¿Por qué? Por el riesgo de anemia ferropénica que hay justamente en ese grupo etario. La C, la leche materna continúa más calcio que la leche de vaca. Verdadero o falso. Lo acabamos de ver ahorita. Falso. No olvidar eso. ¿La leche materna continúa más calcio? Falso. ¿La leche de vaca es más rica en sales que la leche de mujer? Cierto. ¿La leche de mujer es más rica en ácidos grasos y saturados que la leche de vaca? Cierto. Entonces recuerden, la C, que lo acabamos de ver acá y que elige que lo subrayen menos calcio que leche de vaca. Hay una pregunta que viene en el segundo simulacro que vamos a ver el día de hoy para reforzar mucho más lo que acabamos de ver. Con respecto a las neumonías en pediatría, señale la respuesta incorrecta. Las neumonías bacterianas tienen que resolverse rápidamente si el tratamiento antibiótico es el adecuado. ¿Verdad o es falso? ¿Verdadero? ¿Y las neumonías bacterianas tratamiento de elección bioral? Amoxi, 80-90 por kilo. ¿Duración de tratamiento? 7 días mínimo. 7 días mínimo. ¿La normalización radiológica de una neumonía bacteriana puede jugar en 7 a 10 días con el tratamiento antibiótico adecuado? Radiológico. El paciente puede estar bien, pero la radiología todavía puede estar alterada. ¿Cierto? El promedio se habla de dos semanas a un mes. Y máximo puede durar hasta tres meses incluso. El comienzo y la resolución de las neumonías permicoplasma es más lento que de las neumonías bacterianas. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Neumonía atípica, neumonía atípica. Llamada así. La neumonía atípica, tos, fiebre y dos a tres días dificultad respiratoria. La neumonía atípica, un tiempo de enfermedad largo, dos a tres semanas más o menos, que luego el paciente está con malestar general, decaimiento, febrícula, cefalea, tos esporádica. Llegan ustedes y lo revisan y toman una radiografía y ven disociación clínico-radiológica. La radiografía más relacionada con este grupo de pacientes es patrón intersticial. El germen más frecuente, la denominada neumonía atípica, es micoplasma. El comienzo es más insidioso y la resolución también es más tardida. Neumonías del óvulo superior causan meningismo. Cierto, cierto. Y neumonía del óvulo inferior, dolor abdominal. Nunca es de ver si muchos niños vienen con dolor abdominal. Y créanme, muchos le toman radiografía de abdomen por el dolor abdominal para ver que no hay ningún problema. Y cuando ven, ven la parte inferior del tórax, toda la chancaca ahí, que es una neumonía. O sea, el diagnóstico era neumonía. Sino que los niños cuando tienen más de 5 años de edad, ya vienen con dolor abdominal. Se quejan de dolor abdominal, pero dolor abdominal referido. Y la clínica es de neumonía. Virus, agentes etiológicos más frecuentes entre 3 meses a 5 años de edad. Si yo tomo en cuenta todo el grupo etario entre 3 meses a 5 años de edad, el agente etiológico más frecuente definitivamente es viral. Y a la cabeza si les pido un virus, ¿cuál es? El mismo de bronquiolitis. Sin sitial respiratorio. Sin sitial respiratorio. Bueno, la falsa es la letra B. Acá, ya conocemos esta diapositiva, simplemente para decirles, o les digan una neumonía, y cuando le dicen neumonía, les dan la radiografía que le dicen infiltrado. Si le dicen neumonía con sibilancias, tienen dos opciones a pensar. Una, que sea por sin sitial respiratorio. Y la otra, que sea por agente atípico. Y entre los agentes atípicos, el que hay que recordar más es micoplasma. Es la causa más frecuente de neumonía atípica. Primero, recordar. Segundo, recordar que en los primeros menores de tres meses, en los primeros tres meses de vida, la amida tracomatis causante de neumonía atípica. Veamos esta pregunta, que la han visto en el banco. Niño de 10 años de edad, el tratamiento con corticoides. Hace tres semanas presenta gradualmente malestar. Fiebre baja por pocos días. Odinofagia y se agrega tos esporádica. Al examen físico se encuentra signo de obstrucción bronquial. O sea, el paciente se vila. ¿Cierto? Signo de obstrucción bronquial, el paciente se vila. ¿Cuál es el agente más causal, más probable? Y no hay asma. Entonces, 10 años de edad. Grupo etario, más de 5 años de edad. Con corticoides hace tres semanas. O sea, el corticoide es factor distractor. Significa que le está dando corticoide a este paciente. Y todavía tiene signo de obstrucción bronquial. Significa que no es un asma. Porque tú le estás dando corticoide. ¿Qué más? Hace tres semanas, tiempo de enfermedad, tres semanas, presenta gradualmente malestar. Fiebre baja por pocos días. Odinofagia y tos esporádica. Gradualmente, tres semanas de enfermedad en un niño de 10 años de edad. Y que llega con ustedes y a ocultas, sibilancias. Signo de obstrucción bronquial. ¿Cuál es el agente causal más probable? Nicoplasma, neumonía. Estamos hablando de una probable neumonía atípica. Antes, pasar a la siguiente pregunta. La parte final de acá. Derrame. La neumonía atípica. O sea, estamos hablando de neumococo. Estamos hablando de estafilococo aureo. Son las que más frecuentemente se complican con derrame. ¿Ya? Micoplasma es la que menos frecuentemente se complica con derrame pleural. En el lactante, la causa más frecuente de neumonía es... El lactante. La causa más frecuente es... Viral. ¿Cierto? ¿Cuál de ellos? Incitial respiratorio. Está en razón a la pregunta que vino el año pasado, ya para que lo tengan en cuenta. Según las estrategias sanitarias nacionales y de acuerdo con el programa TIRA, un niño de dos años de edad es conducido a la emergencia mostrando signos de dificultad respiratoria. Se le encuentra el tiraje subcostal, dos cruces sobre tres cruces. Esto está considerado como... No neumonía. Neumonía grave. Asma bronquial. Enfermedad muy grave. Neumonía leve. ¿Por qué les pongo? Porque muchas veces ponen lo que se ve en el IEPI. Si uno lee tanto conocimiento y al final le llega una cosa tan sencilla como esto. Entonces, a veces hay que verlo sencillo, como el PPD que les he dicho hace rato. A veces les preguntan lo sencillo, lo que comúnmente se hacen en la práctica. Esto lo hacen generalmente los centros de salud y los lugares más alejados. El IEPI actualmente considera esto, miren. Si tienes un estribuero en reposo o extracción de la vía aérea superior, que ya conocemos, ¿no? Estamos hablando de laringotraqueitis, epilotitis, estamos hablando del denominado CRUP. Si tienes respiración rápida para ese tipo de programas, neumonía. Si tu respiración rápida va acompañado de tiraje, neumonía grave. Toso resfrío si no tiene ninguna esta clínica. Sibilancias, averigua ese primer episodio y le planteas una bronquiolitis. Y si es episodios previos, sibilancia recorrente. Entonces, lo que nos preguntan, porque el año pasado vino acerca de tos y dificultad respiratoria. Para entrar en una neumonía, tos, fiebre y dificultad respiratoria realmente. Respiración rápida y tiraje. No olvidar. Respiración rápida. Tama. Neumonía. Respiración rápida. Tiraje. Neumonía grave. Acá. Un niño de dos años le ha descondecido a la emergencia mostrando dificultad respiratoria. Primer elemento. Y segundo, tiraje subcostal. Dificultad respiratoria con tiraje. Neumonía grave. Ya. Antes había el término de neumonía muy grave, que ahora ya no se toma en cuenta. Ya. Pero acá estamos hablando de neumonía grave. No olvidar dificultad respiratoria con tiraje. Niño que nace de parto normal hace dos días. Presente desde hoy edema palpebral y abundante secreción purulenta en ambos ojos. El más probable es conjuntivitis neonatal por. Si estamos hablando de dos días de vida, el agente heterológico, el más probable es gondococo. ¿Cierto? ¿Todos de acuerdo? Clamide, ¿a partir de qué edad lo pensamos? Cinco días para adelante. Realmente a partir de la semana para adelante. Gondococo. A ver, nace el niño, ustedes hacen su profilaxis. La profilaxis planteada es con eritromicina, con tetraciclina, nitrato de plata. ¿Se usa? Sí. Sí se usa. Todavía en algunos lugares lo usan. ¿Pero por qué se quitó? ¿O por qué se está dejando de utilizar? Por la conjuntivitis química que se llega a presentar. Conjuntivitis asociada al nitrato de plata es conjuntivitis en las primeras 24. Veamos acá, miren. Química, nitrato de plata, primeras 24 horas de vida. Gondococo, dos a siete días de vida. Clamidia, cinco a catorce días de vida. El uso de nitrato de plata, el uso de eritromicina, el uso de tetraciclina, los tres son igualmente efectivos. ¿Pero por qué se ha dejado de utilizar el nitrato de plata? Justamente la conjuntivitis química que presentaba este paciente. ¿Qué más hay que recordar acá? ¿Para qué yo doy la profilaxis? ¿Con la profilaxis qué yo voy a aprender? ¿Ustedes dan profilaxis ocular? A ver, la pregunta dice, La profilaxis ocular que se realiza en el paciente, ya recientado en el 2014, para que se motiven. O de este año, la profilaxis de este año, 2013, 2013. No, no, no se sienta mal, 2013. La profilaxis que se utiliza en el recién nacido, se usa para cubrir el agente etiológico dos puntos. Gonococo, clamidia, streptococo, herpes hemófilos. Gonococo o clamidia. Esa es la duda que van a tener. O sea, lo que yo les estoy dando a conocer es, ¿para qué ustedes no utilizan la profilaxis? ¿A qué gente quieren cubrir? ¿Cuál es el más frecuente actualmente? O sea que la profilaxis está siendo útil para clamidia. No, es útil para gonococo. La clamidia no es cubierta por la profilaxis. Por eso, la causa más frecuente de conjuntivitis actualmente es clamidia. Y el tratamiento de lesión es macrólido. Macrólido. Recuerden que clamidia se relaciona también con neumonía en ese grupo etario. Con respecto a la pregunta que vino el año pasado, para que queden algunas cosas claras. La pregunta del año pasado decía profilaxis de ocular en el recién nacido. Y la clave era nitrato de plata, ¿cierto? La clave es nitrato de plata. Pero si ustedes ven en la lista, otros claves restantes, no era erito, no era tetraciclina. Que si no, una de esas dos hubiera sido la clave. Decía tobramicina, que no se utiliza. Decía nafasolina. No me acuerdo las otras dos alternativas. Pero de las cinco que había, la más adecuada era nitrato de plata. Entonces, muchas veces hay que trabajar con las claves que nos dan. Así como la pregunta que dice, por ejemplo, paciente con iltericia neonatal y es por lactancia materna. Y lo dicen, ¿cuál es la conducta de seguir? Y ustedes van a buscar, no se suspende leche materna. Porque es la verdad. Pero no había la alternativa. Y la clave era suspender lactancia materna por tres días. O sea, dentro de los cinco a elegir, el mal menor. Suspender por menos de, o por un lazo de tres días. Entonces hay que trabajar muchas veces con las claves que nos dan. El tetano neonatal, el antibiótico de elección es, penicilina. Si no hay penicilina, ¿cuál es el actual? A recordar. Tratamiento de elección de entomabistolítica. El mismo. ¿Cuál es? Metroniazol. Metroniazol es el tratamiento antibiótico de elección en este grupo de pacientes. Metroniazol. Cuatro formas clínicas. Local, cefálica, generalizada. De las toxinas, la que genera la clínica es la tetanospaznina. La clínica, rigidez de músculos, problemas para la alimentación por los espalmos musculares, fiebre taquicardia, otofagia, opistótonos, improstótonos. Tratamiento, penicilina y actualmente se utiliza bastante lo que es metroniazol. La dosis, similar a la misma dosis que se utiliza para entamoeva, 40 miligramos por kilo por día. Y el número de días que se utiliza es de 10 a 12 días, igual duración que la entrevistolítica. La puntuación de Adgar no evalúa. Esfuerzo respiratorio, coloración de piel, frecuencia cardíaca, irritabilidad refleja, frecuencia respiratoria. ¿La clave falsa? ¿Cuál es? Frecuencia respiratoria. Perfecto. Señora, la afirmación correcta respecto al test de Adgar. Se debe practicar únicamente a los recién nacidos patológicos o supuestamente patológicos. Entre los parámetros que se valoran se encuentra la frecuencia respiratoria. Se debe realizar al primer y a los 5 minutos. Un test de Adgar 4 al minuto de vida implica un alto riesgo de parálisis cerebral. La palestría cutánea generalizada supone una puntuación de 1 en el test de Adgar. A ver, la A, ¿verdadero o falso? ¿Se debe practicar únicamente a los recién nacidos patológicos? Falso. Entre los parámetros se encuentra frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria forma parte. Es el esfuerzo respiratorio. La clave D. ¿Un test de Adgar de 4 al minuto de vida implica alto riesgo de parálisis cerebral infantil? ¿Tiene que ver con eso? No. La palestría cutánea generalizada supone puntuación de 1 en el test de Adgar. En la parte de piel, ¿qué vemos? Sonrosado. Acrocianosis. Cianosis completa. ¿Cierto? ¿La palestría cutánea forma parte? No, no forma parte. Se debe realizar al primero y a los 5 minutos. La palestría cutánea no forma parte. Sonrosado. Acrocianosis punta GD1 y cianosis completa GD2. A propósito de los test que hay en la etapa neonatal. Me parece que esa es la pregunta del año pasado, ¿no? ¿Cuál no es un parámetro de maduración de aromuscular en el test de Adgar? La pregunta sale, ¿qué es el test de Valar, entonces? ¿Cierto? Dentro de los test que se utilizan, en los siguientes simulacros probablemente vamos a traer otro de los test que se utilizan. Dentro de los test que se utiliza en la etapa neonatal, ustedes van a encontrar el Adgar. Sí, Berman A, que ya lo hemos visto también. Y está el test de Valar. ¿El test de Valar qué evalúa? Edad gestacional probable del recién nacido. Evalúa la edad gestacional del recién nacido y tiene, no miren las figuritas, guíense de los parámetros, porque les preguntan ustedes los parámetros. El test de Valar considera madurez neurológica y madurez física. El resumido es este, madurez neuromuscular. Les preguntan bastante sobre los puntos del desarrollo muscular. En conclusión, la parte neuromuscular tiene que ver con el tono muscular. Miren, tiene que ver con la postura, postura, primer elemento, segundo, ventana cuadrada que tiene que ver con la flexión de la muñeca, rebote de brazos que tiene que ver con la participación del bíceps, ángulo popliteo con la movilización de la rodilla, signo de la bufanda, que se trata de llevar hacia el otro lado y se trata de ver el cruce del codo, cómo va pasando la línea media, signo de la bufanda. Talón oreja para ver el grado de tono muscular del recién nacido. Los seis, los seis, recuérdenlos, los seis, recuérdenlos. Test de Valar, se trata de ver la edad gestacional del recién nacido. Y a nivel físico, básicamente la piel. Este es el Valar resumido, el Valar resumido. El Valar completo, en la parte física, no solamente tiene en cuenta la piel. Tiene en cuenta el pelo, tiene en cuenta la piel, tiene en cuenta la mama, tiene en cuenta los genitales, tiene en cuenta la planta y las palmas. ¿Ya? Entonces, acá, dice lo siguiente. ¿Cuál no es un parámetro de la maduración neuromuscular en el test de Valar? Ustedes tienen la postura. Caída de cabeza, signo de la bufanda, ventana cuadrada, talón oreja. Caída de cabeza no forma parte. Entonces, de este test, que es el que les he puesto acá, recuerden, por favor, los seis. Los seis de la maduración neuromuscular, que generalmente son los que se tratan de recordar. ¿Por qué? Porque no son términos muy conocidos. Y muchas veces hay que hacer un esfuerzo para recordarlo un poco. Pero recuerden que todos estos tienen que ver con tono muscular. Tono muscular. El recién nacido, cuando estén de cúbito, su pino sugiere la existencia de... Conocido por ustedes también esta pregunta. ¿Cuál es? Síndrome ejecutivo bronquial agudo. La manifestación clínica es sibilancia. Laringotracheitis. Genial estrenador, sí. Pero un lactante que tiene previamente, ¿qué cosa? Clínica respiratoria alta, viral, como tos estornó, renorrena, y luego hace estridor. Este es RN. Cuerpo extraño. Paciente que de repente está jugando tranquilo con su hermano y de un momento a otro hace dificultad respiratoria. Cuando llega la emergencia le encuentran estridor. ¿Qué hago la pregunta? De manera súbita, el paciente comienza con estridor. Laringomalacia. Clave. ¿Por qué? Recién nacido. Edad. En decúbito supino, laringomalacia. Físula tráquea esofágica, dificultad para las tomas. Dificultad respiratoria inmediatamente después del nacimiento. Según la clasificación del LAT, la fístula más frecuente es la tipo 3, que es atrés estrofágica, proximal o distal. Proximal y fístula, fístula distal. En el tratamiento de la bronquiolitis no complicada está indicado prioritariamente que le indicamos una bronquiolitis. Antihistamínicos, antibióticos, oxígeno, espectorante, antitucígenos. Oxígeno húmedo. Ya vimos sobre bronquiolitis hace ratito. La dosis pediátrica de metroniazol para yardiasis, 15 miligramos por kilo por día. Mínima duración de tratamiento, 5 días. Máxima duración de tratamiento es 10 días. Lo que lo ponen ahí es básicamente, como les dije anteriormente, es de 5 a 10 días. Pero siempre lo que les dan a conocer acá es saber el mínimo número de días que el paciente debe recibir, y es 5 días. Recuerden que el metroniazol genera muchos efectos adversos gastrointestinales. Tiene que dar cada 8 horas, y por eso la idea es que el niño por lo menos lo consuma mínimo 5 días. 6 meses con tos seca exigente. Difonía precedida de secreción nasal acuosa. Al examen, estrior inspiratorio al llanto. Frecuencia respiratoria 40 por minuto. Este paciente tiene estrior, pero diferente del otro. Este paciente tiene tos seca, difonía. Estamos hablando de un síndrome laringotraqueal. El diagnóstico más probable es laringotraqueitis, epiglotitis, aspiración de cuerpo extraño, acceso a periamigdaliano, asma bronquial. Asma bronquial, dijimos, era del asma a partir de los 3 años de edad. Mucho más a partir de los 5 años de edad. Y la manifestación clínica es sibilancia. ¿Acceso a periamigdalino genera estrior? Sí, pero es complicación de una, de una faringitis aguda. De una faringitis aguda por estriotococo. Pero no es el caso acá. Aspiración de cuerpo extraño. El término claro es, de manera súbita, el paciente comienza a tener problemas. Epilotitis o laringotraqueitis. Me dejo guiar por la edad. Epilotitis, ¿en qué grupo etario predomina? Más o menos de 2 años a 6 años de edad. Y este paciente tiene 6 meses. Por eso, la clave aquí es laringotraqueitis, conocido también como? Como CRUG. CRUG viral, CRUG estasmódico. Algunos elementos que tienen que recordar. Por ejemplo, antes de entrar en este, miren esta pregunta. Ante un niño de 2 años de edad, que estando previamente bien, se despierta bruscamente por la noche, con tos perrona, estridor y dificultad respiratoria, pulso acelerado y afebril. ¿En qué pensamos? Y les ponen las dos. Laringotraqueitis aguda, laringitis estasmódica. Y ponen epilotitis, diphtheria, traqueitis. Tiene 2 años de edad. De manera súbita presenta este tipo de cuadros. Recuerden que el CRUG se presenta entre los 6 meses y los 6 años. Diphtheria, traqueitis bacteriana. Aquí la clave de la pregunta es afebril. Entonces vamos a ver acá. Laringotraqueitis o laringotraqueboronquitis. Puede ser viral o espasmódico. El viral es el agudo que se le conoce, laringotraqueitis aguda. ¿Pero por qué se caracteriza la laringotraqueitis aguda? Porque el paciente tiene tos, estornudo, rinorrea, fiebre, difonía y luego me hace el estrés marcado. O sea, tiene clínica de proceso respiratorio alto. Luego me hace la voz ronca, difonía y luego me hace el estridor. El espasmódico en la clínica es similar. Hay edema, hay inflamación. Incluso antiestímulos inespecíficos. Pero como está en mayúscula ahí, no antecedentes de infección de vías respiratorias. No hace fiebre. La diferencia entre el viral y el espasmódico es que las edades son similares. La clínica de la consecuencia final es la misma. Estridor con dificultad respiratoria. Pero este paciente del espasmódico no hace cuadro respiratorio alto. Cosa que sí lo hace el viral. Y muchas veces el espasmódico está relacionado con estímulos naringios, con olores. Dos años de edad. Estando previamente bien, se despierta bruscamente por la noche con tos perruna, estridor y dificultad respiratoria. Pulso acelerado y afebril. Pensaremos en aguda o espasmódica. Ahí está la duda. Recuerden, recuerden lo que les acabo de decir. No signos de infección respiratoria. Lo que la pregunta les trata de dar a conocer ahí es que hasta pulso acelerado puede ser cualquiera de las dos. El afebril es para darles a conocer que no piensen en la letra A. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones es patognomónica de sarampión? Ganglios suboccipitales dolorosos, fiebre elevada, eritema maculopopular generalizado, tos grupal, manchas de cóplic. Cóplic, ¿no? Cóplic es una reacción inmunológica que se produce en esa zona, color blanco, azul, grisáceo, duración más o menos 24 horas. Desaparecen las manchas de cóplic y aparece recién el exantema. Las principales complicaciones del sarampión son Conjuntivitis, púrpura fulminans, miocarditis, endocarditis, nefritis e insuficiencia suprarrenal, o manumonía y encefalitis. Esto básicamente para recordar que el sarampión se complica. Y las complicaciones aparte de otitis, neumonía y encefalitis, recordar en la parte neurológica dos de ellas. Una de ellas es la encefalitis o encefalomielitis aguda, que se produce dos semanas después del cuadro de sarampión. Y la que se produce a largo plazo, que viene a ser la panencefalitis estilerosante sugagoda de Dawson, que ya la vamos a ver un poco más adelante. Flujo genital abundante de olor fétiro sanguinolento en una niña de menos de 5 años. ¿Vendrá como causa probable? Ustedes saben que gardenela, gonococo, tricomona e incluso cándida, ¿lo piensan a partir de qué edad? Niña que está en la etapa de adolescencia. Lo primero a pensar en una niña de menos de 5 años de edad es cuerpo extraño en genitales. Principal manifestación clínica de la toxicidad por digital en un lactante. Cefalea, vértigo, trastornos visuales, anorexia, vómitos. ¿Cómo suele debutar? Con vómitos. Miren, asintomático de minutos a varias horas. Inicio típico, náuseas, vómitos, diarreas y dolor abdominal. Es el debut típico de este tipo de pacientes. Letargia, confusión, debilidad. La ausencia de náuseas y vómitos varias horas después hace improbable la intoxicación. Por eso, niño comienza generalmente con náuseas, con vómitos, con diarrea, con dolor abdominal. Causa identificable más común de convulsiones neonatales. Les ponen síndrome de abstinencia a drogas, hipocalcemia, hemorragia, hipoxia y hipoglicemia. Concluimos la vez pasada y dijimos, plantean la causa más frecuente de convulsiones en un recién nacido. La principal causa es asfixia, hipoxia, encefalopatía hipóxico-isquémica, también se la ponen de esa manera. Y el año pasado no solamente vino esta, porque vino una de estas, para marcar la clave era asfixia. Y vino también cuál es el tratamiento de elección para este paciente. Dice, el tratamiento de elección en las convulsiones neonatales es, hemos dicho también, cuál es. Perfecto, más fuerte, fenobarbital, de acuerdo, fenobarbital. Miren, convulsiones en la etapa neonatal. La encefalopatía hipóxico-isquémica es la más frecuente. Y miren la edad en que se produce, en los tres primeros días de vida. Luego hay que tener en cuenta lo metabólico. La hipoglicemia, la hipocalcemia, la hipomagnesemia. Las hemorragias en pacientes de riesgo, sobre todo, que han tenido traumatismo obstétrico. Miren, las infecciones, o sea, sepsis neonatal, entre el día 3 y el día 7, no en la etapa inmediata. Y si yo quiero tratar una convulsión, sé que se ve bien chiquito en su diapositiva. Si ahí nada más se ve chico. Pero, en realidad, lo que hay que recordar de manera general es lo siguiente. Si tú tienes un paciente que viene en estado convulsivo, en estado convulsivo, pasada, pasado el mes de edad, lo primero que actúan ustedes es, primer medicamento a utilizar es, penso de aceplina, ¿cierto? Una convulsión febril, por ejemplo, que esté en estado convulsivo. O sea, más de 20 minutos convulsionando, o más de 30. ¿Cuál es el criterio para estado convulsivo? Convulsión que dura por sí sola más de, más de media hora, más de 30 minutos. Por sí sola una, o dos o más, que entre una y otra, no hay recuperación de la conciencia. Ese es un estado convulsivo. Tengo un estado convulsivo, ¿cuál es la forma de actuación? Primer medicamento, benzo y acepina, ¿cierto? Segundo medicamento, si no responde, segunda dosis de benzo y acepina. Tercer medicamento, si no responde, tercera dosis de benzo y acepina, y le estamos colocando la otra vía para iniciarle, fenitoína. No responde a fenitoína, ¿qué le inician? Fenovarvital. No responde a fenovarvital, sedación, silencio cerebral, pentotal, propofol, miazolán en infusión, eso más o menos es el camino a hacer, pero cuando el paciente no está en la etapa neonatal. Cuando está en la etapa neonatal, ¿cuál es lo primero a hacer? Miren, fenovarvital en bolo, en el ENAM han venido las dosis, la dosis de fenitoína y fenovarvital son las mismas, 20 miligramos por kilo por dosis en bolo stat, 20 miligramos por kilo por dosis en bolo stat, y luego se le inicia mantenimiento entre 3 a 8 miligramos por kilo por día. Entonces inicio con fenovarvital, no responde, y le puedo dar otra dosis de fenovarvital, y luego sigo así, lo inverso del otro, lo otro era benzodiazepina, fenitoína, fenovarvital, acá lo volteo. Fenovarvital, fenovarvital, fenitoína, benzodiazepina. Pero puedo utilizar algo más. Este, piridoxina. Piridoxina, recuérdenlo, déficit de piridoxina, yo le doy todo el medicamento, y el paciente sigue convulsionando. Entonces, denle piridoxina, prueba terapéutica, y puede responder. Entonces, cuando les planteen déficit de piridoxina en la etapa neonatal, piensen en convulsiones persistentes, donde la piridoxina hay que utilizarla porque nos ayuda a solucionar problemas en dicha etapa. La ataxia luego de una meningitis bacteriana se asocia con más frecuencia a... O sea, tiene un paciente que te dio meningitis. Recuerda, la meningitis genera secuelas, hipoacusia neurosensorial bilateral. Pero acá me plantean ataxia. Si hay ataxia, significa que el paciente, ¿qué ha tenido? Problemas de lenguaje, lesión auditiva, convulsiones, retardo mental, problemas del aprendizaje. Lesión auditiva, pues no, la ataxia puede ser secundaria o una lesión auditiva. La concentración de lactosa que se encuentra en la leche humana, lo acabamos de ver ahorita. Siete. Y la leche vaca, 4.5. Perfecto. La causa más común de sangre en la deposición de un recién nacido es causa más común, ¿ah? No es la más grave. Le piden la causa más común. Y la causa más común es que el niño ingesta de la sangre materna. Déficit de vitamina K. ¿Se acuerdan que hemos visto una pregunta sobre déficit de vitamina K? Déficit de vitamina K lo hemos visto. Lo hemos visto y que genera sangrado. Enterocolitis necrotizante. Causa de este tipo de cuadros, pero más grave. No es lo más frecuente. Es lo más grave. Deficiencia de vitamina K, diarrea infecciosa a esa edad. No la tenemos. La deshidratación es grave. Cuando el lactante presenta el siguiente signo. ¿Casa más frecuente de shock hipovolemico en pediatría? Deshidratación secundaria de diarrea. Entonces, cuando ustedes vean los signos de deshidratación y digan leve, moderado, severo, realmente véanlo como el paciente está entrando progresivamente a un shock. En realidad, la clínica de un paciente deshidratado es la clínica de un paciente que está entrando a un shock. En la leve no hay mayores problemas. En la moderada, en la deshidratación del paciente, está haciendo que los mecanismos de compensación eviten el shock. Y en la severa es que el paciente ya no aguanta más y entra en shock. Entonces, cuando me hablo de deshidratación grave, severa, lo más importante a tener en cuenta es que estamos hablando de un paciente que está potencialmente chocado o que ya está chocado. Entonces, el signo más importante o el elemento más importante es depresión, disminución de la intensidad de ruidos cardíacos, frialdad distal, palidez, cianosis. Lo principal a tener en cuenta es que recuerden que es un paciente que tiene que ver con perfusión. Lo más importante acá, ¿cuál es? Disminución de la intensidad. Miren, un paciente entra de esta manera en shock. La primera es hipotensión compensada, taquicardia básicamente. Luego el paciente sigue con las pérdidas y luego disminuye la perfusión tisular. Participa el sistema renina de chotencina de endocerona y el sistema de adrenalina. Van a generar cianosis cutánea, sudoración, piel fría y viscosa y deficiente perfusión cutánea. Y cuando ya no puede haber compensación adecuada, tenemos el shock con hipotensión arterial sostenida. Donde el primer elemento a utilizar para mejorar a este paciente, ¿cuál es? Hidratación. Hidratación. ¿Cómo le damos la hidratación? ¿Qué le damos? En bolo. En bolo. ¿Cuál de ellos? ¿Solución? Nacele al 9 por 1000, ¿cierto? En bolo. El primer bolo, ¿qué dosis es? 20 por kilo. También podemos utilizar la catorringer. También se plantea solución polilectrolítica, pero lo que más se utiliza es Nacele al 9 por 1000, 20 por kilo. Máximo, ¿cuántos bolos? 3 bolos. Y si el paciente sigue con hipotensión, lo siguiente a utilizar es inotrópico, donde el de elección inicial es dopamina. Dopamina. Patagio intestinal que se puede asociar al síndrome de Guillain-Barré. Cytosporidium, Chiguela, Salmonella, Yersinia, Campylobacter. ¿Cuál es? Campylobacter. Campylobacter a la forma axonal de síndrome de Guillain-Barré. Polirradículo, neuropatía, aguda, monofásica, sensitiva, motora. Precedida por una infección viral o bacteriana, Campylobacter es el que debemos recordar. ¿Cómo viene el paciente? La madre lo trae al paciente, ¿por qué motivo? Doctor, mi hijo no puede caminar. El niño se cae. Lo hacen que se pare y el niño se cae realmente. Entonces estamos hablando de la denominada parálisis flácida aguda, diagnóstico diferencial de polio. Por eso a este grupo de pacientes siempre se le manda una muestra de heces para descarte de polio. Entonces, parálisis flácida aguda, debilidad motora progresiva que compromete más de una extremidad. ¿De dónde es? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? De abajo hacia arriba, ascendente, ¿no? De abajo hacia arriba. Que progresivamente compromete al paciente y a la larga genera insuficiencia respiratoria que va a generar necesidad de ventilación mecánica. Datos importantes. Todo problema neurológico debe tener una punción lumbar. ¿Y esa punción lumbar en qué momento la hacemos en el Guillain-Barré? Lo podemos hacer al inicio, pero la que tiene validez más importante es la que se hace a partir de la acabada de la primera semana. O sea, segunda semana de enfermedad, elevación de proteínas en el líquido de céfalo requirio, disociación, albúmino, citológica. Según las normales, elevación de las proteínas. ¿Qué más hay que recordar? Ausencia inicial de fiebre, disfunción autonómica, tratamiento de un paciente con síndrome de Guillain-Barré. Dos a recordar. Inmunoglobulina y plasmaféresis. ¿Los dos son igualmente efectivos? Sí, solamente que la plasmaféresis genera más efectos adversos por todo el procedimiento que implica. La inmunoglobulina es más cara, es más cara, pero no tiene tantos efectos adversos. Pero en efectividad, los dos tienen efectividad similar. El agente quimioterápico de elección en el caso de una obstrucción intestinal o biliar por áscar y lumbricoides en niños es... Bueno, áscar y lumbricoides, ustedes tienen algunos medicamentos a utilizar. Alvendazol, mevendazol, sales de peperacina y pamodotepirantel. Los cuatro iniciales los pueden utilizar y les va a ir bastante bien. La clave de la pregunta es obstrucción intestinal y biliar. Porque dentro de la clínica de las cáliz lumbricoides, tenemos el denominado síndrome de Loeffler, que ya lo hemos visto en los simulacros anteriores, que genera cuadro respiratorio bajo, que simula una neumonía típica. Tiene anemia, diarrea, retraso de desarrollo psicomotor y genera esto, lo que esté en verde. Sucooclusiones o obstrucciones intestinales y biliares. Que si yo quiero tratar la clínica típica, puedo utilizar pamuato de pirantel o mevendazol. Pero si yo quiero tratar las sucooclusiones o la obstrucción biliar, el tratamiento de elecciones, sales de peperacina. Por eso les decía que acá la clave de la pregunta es obstrucción intestinal o biliar. Y ahí el tratamiento de elecciones, sales de peperacina. Niño mayor de dos años de edad, asintomático, con examen de heces positivos para quistes de entamoebe estolítica. Tratamiento de elección. A ver, acá un punto también importante de excepciones y elementos a tener en cuenta. Mayor de dos años de edad, asintomático, con examen de heces positivos para quistes de entamoebe estolítica. Entamoebe estolítica. ¿Ustedes recuerdan la clínica de entamoebe estolítica? Dos cosas importantes, ¿cierto? Dicentería mediana y formación de accesos hepáticos a medianos. ¿Cierto? Y el tratamiento de elección, ¿qué decíamos? Primero trata toda la enfermedad invasora, la disentería mediana. Y luego erradica la función de portador o la forma de portador. ¿De acuerdo? El tratamiento de la enfermedad invasora, ¿cuál es? Metroniazol. ¿Cierto? Y la enfermedad invasora tenemos yodoquinol, parvomicina, furbato y eloxanida. Hasta ahí estamos de acuerdo. Dice, mayor de dos años de edad, asintomático. No tiene síntomas. Con examen de S positivo para quistes. ¿Tratamos o no tratamos? La pregunta. Y si lo tratamos, ¿qué medicamento le damos? Por ejemplo, ustedes tienen una, fuera de la pregunta, salgo un rato de la pregunta. Ustedes tienen un paciente que tiene una probable yardiasis. Piden parásitos, le salen quistes y el paciente está sintomático. ¿Ustedes tratan los quistes? ¿Los quistes en lo que se trata o se tratan los trofosoítos? Es la primera pregunta que les hago. Uno no trata los quistes, trata los trofosoítos. Doctor, pero tiene dolor, ha tenido posiciones sueltas y está bajando peso. Por eso, si es sintomático, se trata sí o sí, sea quistes o sea trofosoítos. Si es sintomático. Si es sintomático y hace quistes, ¿para qué vas a tratar? Entonces, si es sintomático el paciente, tenga quistes o trofosoítos, tú lo vas a tratar porque está sintomático el paciente. Tratamiento con metroniazol. Si el paciente está sintomático, yo me pregunto, si no tiene síntomas, ¿tiene quistes o trofosoítos? No, el paciente tiene quistes. Entonces, tienes que tratar, no el problema agudo, sino erradicar el estado de portador, que es el paciente. Pero si es trofosoíto, así sea sintomático, el paciente se trata con metroniazol. Entonces, acá la clave de la pregunta es esta. En un niño mayor de dos años de edad, asintomático, con examen de heces positivos para quistes de entramoebe estolítica, el tratamiento de elección es asintomático. Con examen de heces positivos para quistes de entramoebe estolítica, quistes es asintomático. Tengo que buscar un tratamiento de erradicación de portador. La clave es la clave. Sobre esta pregunta hubo un reclamo en el examen cuando vino, por metroniazol. Porque se decía que también metroniazol erradica el estado de portador. Al final me parece que la pregunta quedó eliminada, pero la clave verdadera es la clave D. La clave verdadera es la clave D. Está copiada a puño y letra del texto que es el libro Nelson, de pediatría. Igualito, en la parte temática de entramoebe estolítica, tratamiento igualito. Sino que hubo confusión con metroniazol y anularon la pregunta. Pero la clave verdadera es la clave D. O sea, tú tienes que erradicar el estado de portador. Lo mismo puede pasar con una yardiasis. Tú no tratas los quistes. Si estás sintomático, son quistes. Tienes que tratar los trofosoítos. Eso es lo que se llega a tratar. Y el tratamiento de elección de yardiasis es también metroniazol, como ustedes conocen, 15 miligramos kilo día. Son factores de riesgo para el síndrome de aspiración de meconio. ¿Cuál es el excepto? RCIU, asfixia, prematuridad, embarazo prolongado, HTA inducida por el embarazo. ¿Cuál es el excepto? ¿Cuál es? Prematuridad. ¿Cierto? Prematuridad. Posición de mayor riesgo durante el sueño en el síndrome de muerte súbita infantil. O sea, un grupo de niños que se acostaban, en la mañana amanecían y estaban muertos. ¿Cuál es la posición? Decúbito prono. Bueno, muertes inesperadas en niños menores de un año de edad, que cuando los padres los acostaban, el niño al día siguiente apareció en el cuarto. Se hizo una serie de estudios de este grupo de niños y se encontró que realmente no había nada que lo explique. Se hicieron una serie de estudios epidemiológicos que tenían en común todos estos niños y se demostró que la posición al dormir de manera continua, dicha posición, generaba riesgo de cúbito prono. De cúbito prono, entre 3.5 hasta casi 13 veces más riesgo de que genere este problema. Otro factor de riesgo importante, miren, tabaquismo materno o drogas durante la gestación y lactancia. Sexo masculino, uso de biberón, hermano fallecido de síndrome de muerte de súbito y lactante, aumenta el riesgo hasta en 5 veces. ¿En qué momento pasaba este tipo de cuadros? La gran mayoría en menores de 6 meses de edad. La gran mayoría. ¿Qué más se concluyó de acá? Que el único factor totalmente claro era este. Y que el segundo más claro era el tabaquismo materno. Y el otro, recordar, era el hermano fallecido. Pero también se determinó que estudiaron el lugar donde duerme el niño, el lugar donde descansa el niño. Y se determinó que si en el lugar era muy asignado, una serie de peluches, una serie de juguetes en el cuarto, generaba factor de riesgo. Que si el colchón era muy blando, generaba también problemas de riesgo. Que si el niño dormía con los adultos, generaba también riesgo de que genere este cuadro. Entonces hay una serie de elementos planteados que, como le digo, son estudios epidemiológicos que han asociado al riesgo de tener síndrome de muerte súbita. Entonces, dice, la pregunta la tengo en el siguiente simulacro. Sobre síndrome de muerte súbita. Pensé que venía acá. Pero vamos a tener en cuenta los factores de riesgo que les acabo de decir ahorita. Mucho se ha hecho ahora, hace poco hay un reportaje con respecto a que el niño duerme con el padre. O que el niño duerme con la madre. El niño menor es de un año de edad. Factor de riesgo para síndrome de muerte súbita infantil. Lactante de 15 meses, que presenta diarrea con moco y con sangre, hace 5 días. Muy decaído, pálido, con discreto edema de párpados. No orinado en las últimas 12 horas, pese a estar con menos diarrea y haber recibido síndrome de virus. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, lactante de 15 meses, que presenta diarrea con moco y con sangre, hace 5 días. Se aprecia muy decaído, pálido, con discreto edema de párpados. Edema, en un niño que viene de una raíz centérica. Edema, la causa más frecuente de edema en pediatría es renal. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos un problema renal. La palidez, me puedo ir hacia el término, hacia el cuadro de este paciente. Que es la anemia hemolítica microangiopática. Que si tengo una lámina periférica se va a ver, ¿qué elementos? Esquistocitos en sangre periférica. No ha orinado en las últimas 12 horas, insuficiencia renal. Pese a estar con menos diarrea y haber recibido líquidos. O sea, ¿qué quiere decir? Que inicialmente cuando viene un síndrome neurómico hemolítico, que a pesar de que el diagnóstico parece tan sencillo, genera muchos problemas. ¿Por qué? Porque vienen así los niños. La mamá viene, el niño tiene diarrea, el niño tiene fiebre, el niño tiene vómitos, y lo primero que uno hace es que le toma reacción inflamatoria en heces. Sale positivo, le da su tratamiento antibiótico. Tres días después viene la madre. El doctor sabe que mi hijo, el pañal, lo está ensuciando menos, ha disminuido la diarrea, pero no hace pichi. Entonces, señora, la causa más frecuente de insuficiencia renal en pediatría, insuficiencia renal aguda prerrenal. Dele más líquidos y el niño va a orinar más rápido. Lo que hacen acá, pese a estar con menos diarrea y haber recibido líquidos, no orina. Pero ese grupo de niños, ustedes lo ven claramente, edematoso, luce mal y palidez marcada. Ese niño viene blanco prácticamente cuando uno lo recibe. ¿Por qué? Porque tiene una anemia hemolítica microansiopática. Entonces, recordar los tres elementos importantísimos. Anemia hemolítica microansiopática, que en sangre periférica va a generar esquistocitos. Segundo, la plaquetopenia. Y tercero, la insuficiencia renal aguda. Ahora, secundarios a una, un cuadro de, de diarrea. ¿Siempre disentérica? No necesariamente, puede ser una diarrea acuosa. La causa más frecuente del biológico hemolítico es una diarrea duro-dicentérica, totalmente de acuerdo. Pero recuerden, hay genético. Hermanos, forma familiar. Recuerden que puede ser secundario a un hemococo. Siendo el agente etiológico más relacionado, es choricha coli entero hemorrágica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable acá? Síndrome hemolítico. ¿Por qué no es la C? ¿Por qué no es la C? Habrá otra pregunta que les van a dar un apartado, pero les preguntaría yo por qué no es la C. La C, sepsis foco enteral. Hagamos un paralelo. 3-3. Tengo una causa frecuente de muerte en pediatría, diarrea y neumonía. Sepsis punto de partida respiratorio, arriba neumococo. Sepsis punto de partida abdominal, donde está metido Shigela, está metido Salmonella, está metido Campylobacter. Sobre todo Shigela. Una sepsis, clínica de sepsis, ustedes la conocen muy bien. Han visto pacientes sépticos. Cierto, vamos. Urómico-molítico, insuficiencia renal aguda. ¿Sepsis genera insuficiencia renal aguda? Cierto. Fracaso multiorgánico. Anemia hemolítica, microangiopático, urómico-molítico. Anemia. ¿Anemia genera sepsis? Totalmente de acuerdo. ¿Qué más falta del otro componente? Plaquetopenia. Plaquetopenia, urómico-molítico. Plaquetopenia genera sepsis? Se iré. Los tres son igualitos. ¿Cómo diferencia uno de otro? Por eso les digo, ¿por qué no es la C? La C. Sepsis. La sepsis puede generarte decaimiento a palidez con disquecho de m de párpados. Sí. La sepsis puede generar insuficiencia renal y haber recibido líquidos. Sí. Sí, sí lo puede generar. La primera posibilidad a pensar definitivamente es la B. En otras preguntas, en otras preguntas dos, me parece que hay ahí en el banco, que tomen en cuenta y les ponen TP y TTPA normal. ¿Ya? El urómico-molítico no altera el perfil de coagulación y eso recuérdenlo, porque lo van a ver, un apartado le dicen TP y TTPA normal. El urómico-molítico no altera el perfil de coagulación. La sepsis sí la altera. Por eso, la clave en ese tipo de cuadros es síndrome urómico-molítico. Pero siempre el diagnóstico diferencial en la práctica, en la práctica lo vemos, descarte de sepsis punto de partida abdominal. Y lo primero que tomamos es el perfil de coagulación. Y el perfil de coagulación vemos si está normal, definitivamente eso, urómico-molítico. Si sale normal, sepsis. ¿Cómo planteamiento? Listo. Esto lo acabamos de conversar. ¿Cuál puede faltar? Síndrome urómico-molítico en el col de los de la triada puede faltar. Hay anemia, hay plaquetopenia, pero el que puede faltar es insuficiencia renal. Síndrome urómico-molítico incompleto se le denomina. La ira es la que puede llegar a faltar.